hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a la puntada del día de hoy en esta ocasión estaremos bordando unas flores muy bonitas es un bordado muy novedoso muy muy bonito lleva un fondo en la parte de abajo en color amarillo y bueno me encantó este diseñito para estas florecitas son flores tamaño mediano y bueno vamos a estar ocupando el siguiente material vamos a ocupar hilo cristal en color amarillo para la base también para la base estaremos ocupando color azul es un azul un clarito y para delinear vamos a ocupar amarillo y naranjita para hacerle doble contorno a estas florecitas pues bien vamos a estar ocupando ese material y vamos a ocupar nuestro aro de bordar nuestro diseño tijeras y las agujas con las que bordamos muy bien vamos a estar iniciando con el color amarillo en hebra doble y bueno vamos a iniciar yo voy a iniciar en este pétalo vamos a hacer una línea al centro vamos a fijar en el contorno por un ladito salimos nuevamente fijamos y volvemos a hacer otra línea vamos a hacer un total más o menos de unas cinco líneas aquí voy a fijar ahora me paso al otro lado para que quede centrado la base en color amarillo entonces fijo aquí y por último salgo a un ladito y vuelvo a fijar la parte de arriba ahora voy a dejar un pequeño espacio la parte de arriba voy a salir y voy a fijar estas líneas dejo un pequeño espacio vuelvo a salir fijo así como que estamos deteniendo las líneas ahora fijo aquí y por último voy a salir casi abajo voy a fijar así total de que vamos a tener más o menos cuatro líneas al centro de nuestro pétalo muy bien ya que tenemos esta parte de el bordado ahora vamos a continuar con el color azul en hebra doble y bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a salir por un ladito de esta línea vamos a pasar por debajo de esta línea amarilla que hicimos en horizontal jalamos bien la hebra vamos a fijar aquí por abajito ahora salimos voy a salir arribita y voy a pasar por debajo de la línea nuevamente a la línea amarilla voy a fijar aquí voy avanzando ahora paso nuevamente por debajo de la línea amarilla voy a fijar nuevamente por un ladito paso por debajo de la línea nuevamente por un ladito salgo y bueno este paso lo vamos a estar haciendo hasta llegar hasta este extremo hasta la siguiente línea a la misma línea pero del otro lado entonces yo voy a avanzar la puntada y regreso con ustedes para darles el siguiente paso del bordadito así va quedando rellenando nuestro pétalo pues bien lo avanzo y continuamos muy bien pues ya que hicimos esta parte del pétalo la parte de arriba bueno así va quedando nuestro bordado ahora vamos a bajar un poquito y voy a salir en este punto y ahora vamos a entrar nuevamente en la línea en la segunda línea jalamos la hebra voy a fijar ahora voy a salir más arribita de nuevo paso por debajo de esta línea ahora fijo nuevamente salgo paso por debajo de esta línea nuevamente fijo ahora por último salgo aquí y nuevamente paso por debajo jalo la hebra y vuelvo a fijar y así lo vamos a estar haciendo hasta rellenar este pedacito aquí voy a salir nuevamente paso por debajo de la línea jalo la hebra y fijo y así lo vamos a hacer hasta rellenar ya que rellenemos este espacio nos vamos a bajar a otra línea vamos a rellenar la línea paralela a esta esta línea rellenar este pedacito y ahora seguimos continuando el mismo proceso y vamos bajando hasta rellenar todo el pétalo pues bien yo voy a rellenar esta mitad y regreso para decirles como vamos a rellenar la segunda la segunda partecita muy bien ya que rellenamos este pedacito entonces vamos a salir del otro lado y vamos a pasar por debajo de la línea amarilla con mucho cuidado de no jalar otros hilos entonces vamos a fijar aquí y volvemos a salir ahora un poco adelantito vamos a entrar por debajo de la línea amarilla y continuamos fijando nuevamente salimos fijamos y así sucesivamente lo vamos a estar haciendo hasta rellenar todo el pétalo así nos vamos a ir ya que terminemos de rellenar este espacio nos vamos a pasar a este lado enseguida a este lado y así a este y a este por último y así lo vamos a estar haciendo hasta rellenar todo el pétalo es una puntadita muy fácil es algo repetitiva es un mismo paso para rellenar toda la flor pero bueno queda pues un bordadito relleno muy bonito se ve como como una trencita aquí al centro o a los lados del pétalo se ve muy bonita la puntada me encanta mucho y bueno pues es muy fácil de hacer es lo principal entonces yo voy a terminar este pétalo de rellenarlo y bueno de una vez voy a rellenar estos dos que me faltan y yo regreso con ustedes para bordar el centro de la flor lo vamos a bordar así como este como este centrito que hicimos en esta flor pues bien yo los espero y regreso con ustedes muy bien pues ya que terminamos nuestra florecita bueno así queda el resultado bueno para abreviar el tiempo yo delineé doble contorno con puntada de cadena y bueno así queda lo hice primeramente en color amarillo y enseguida por último el color naranja bien vamos a ahora realizar el centro de la flor y vamos a estar ocupando el hilo naranja en hebra doble primeramente vamos a ocupar el color naranja entonces vamos a iniciar vamos a dar un vamos a entrar aquí en el centro del del centro vamos a fijar vamos a dejar un pequeño espacio vamos a fijar de nuevo en el centro nuevamente salimos en el centro por un ladito fijamos y esto lo vamos a hacer de forma circular vamos a hacer un petatillo circular nuevamente fijamos y así lo vamos a estar haciendo en todo el contorno todo alrededor de nuestro centro de la flor muy bien pues ya que hicimos el centro así nos va quedando de esta forma ahora vamos a tomar el color amarillo en hebra doble y vamos a hacer petatillo voy a entrar aquí vamos a estar pisando una línea levantando otra pisando una levantando de forma circular aquí piso levanto aquí aquí toca pisar levantar perdón aquí toca aquí toca pisar levantar pisar levantar ahora levanto piso levanto y esto lo vamos a hacer hasta rellenar más o menos más o menos la mitad más o menos vamos a dejar este espacio libre y enseguida delineamos todo el contorno este contorno lo vamos a delinear en punto atrás entonces aquí piso levanto y así de esta manera voy a estar rellenando el centrito pues bien yo lo realizo y regreso para ver el final de este bordado continúo muy bien amigas y amigos pues así es como nos queda el centrito de nuestra flor pues es un centrito muy fácil muy diferente y pues luce mucho el petatillo y así queda nuestra flor ya toda completa rellena y así queda en este color un color uva con amarillo y bueno aquí están los detalles de las hojas también dos colores puntada espina de pescado con delineado en punto atrás pues así quedó el resultado de este lindo bordado del día de hoy no se les olvide darle me gusta al bordado de este día suscribirse al canal compartir la puntada acuérdense en agregarse a mis redes sociales instagram tiktok facebook whatsapp muchísimas gracias por todo su apoyo por sus comentarios sus likes y los espero en el próximo video hasta luego cuídense mucho chau Gracias. Gracias.